Pues, buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, un nuevo vídeo de Europa Versus 4. Queda una semana para que tengamos por fin Emperor entre nosotros, tras casi dos años de espera. Deciros también que este sábado, este sábado a las 7 y media de la tarde, es el Paradox Insider, así que lo emitiremos en directo. Estad atentos, del canal de Twitch, metedle un follow, es Traxium Paradox, ahora ya no es Traxium 11, así que eso. Vamos a ver las notas del parche hoy, que básicamente nos indican todo lo que viene en la expansión, todo lo que viene en el parche gratuito. Y también nos enseñan los nuevos modelos de unidades, que les vamos a echar un vistazo. A ver si acertará la primera. ¡Yeah! Vámonos. Alemania e Italia. Puedo ampliar esto. Somehow. I guess. Ok. Bastante guapos. Tenemos por aquí a Valakia. No sé también, o sea, quiero decir, no soy yo la persona más economicista del mundo, probablemente, ¿no? Pero tampoco sé hasta qué punto era necesario meterle unidades a Valakia, pero bueno, ahí están, ¿sabes? Si conquistas el mundo con Valakia. Bosnia. Bosnia sí que lo entiendo más. Me flipa este, tío. Este me mola un montón. Hungría. Este me mola mucho. Fijaros la piel del lobo. Está guapo, están cuerpos, tío. Los modelos del EU4 al final, tío. Pueden ser algunos muy, muy chulos, tío. Saboya. Ahí está. Y creo que el último es el de Suiza. Ah, tenemos Serbia aquí. Y faltan Nápoles y Suiza, ¿no? Sicilia. Este me mola mucho, tío. Están guapos, ¿eh? Están bastante, bastante guapos. Vienen con el DLC, ¿vale? Todos estos modelos son de pago, por así hacerlo. Pero si te compras el DLC, te vienen ellos, ¿vale? Suiza. Y ahí están todos. En fin, vamos con el listado del contenido, como hacemos siempre. No me voy a meter a ver al detalle todo el parche, pero bueno, yo creo que lo importante es el... Cosas de la expansión. Cosas que van a venir con el DLC de 20 pavos de Emperor. Que, por cierto, está en la descripción en Instant Gaming más barato. Si le queréis echar un vistazo. En primer lugar, añadidas las bulas doradas. Que permite que el controlador de la curia afecte a la fe entera. Es decir, bonus para el catolicismo. De parte del controlador de la curia está bastante guapo. El Papa puede poner cardenales en otros países a voluntad. Eso está guay también. La fe católica puede recolectar diezmos de sus adherentes para gastárselos en cositas para el Papa. Nuevas mecánicas del Concilio de Trento que deja a los católicos... O sea, cómo enfocar la reforma. Es decir, cómo tomar una aproximación más dura o más conciliadora respecto a la reforma. Incidentes imperiales para el Sacro Imperio Romano. Que harán que Europa Central se sienta más viva y dinámica. Esto está guay, aunque molaría que hubiera sido parte del parche. En verdad, pero bueno, por algo nos tienen que cobrar la expansión. Dos caminos para las reformas imperiales del Sacro Imperio Romano. Centralizado y descentralizado también es parte de pago. Las mecánicas de hegemonía. Que a ver qué tal han llegado. Tengo muchas ganas de verlas. Esto no sabremos qué tal hasta que hayamos jugado una partida entera probablemente. Podemos introducir un nuevo heredero si no tienes ninguno en una monarquía. Esto creo que no se había enseñado, ¿no? No sé. A mí no me suena, ¿no? Introducir un heredero. No, sí, sí que me suena. Que era como presentar un heredero y tal. Pero no me acuerdo cuándo lo anunciaron. Bueno, 10 nuevos eventos del Defensor de la Fe. Que nos van a salir cuando seamos defensores de la fe. Incluido llegas para los musulmanes, por las ciudades santas. Y oportunidades para los católicos para reparar las relaciones con los rivales. Interesante. 13 nuevos eventos del Diezmo Papal y el Tesoro de la Curia. Aspectos de la Fe Usita, para Bohemia. Un nuevo sistema de reformas para el ejército negro que creo que es para Hungría. Y que va a estar disponible también para aquellos que tengan Dharma. Un nuevo tipo de gobierno que es el Estado Satellite Revolucionario. Que pueden imponerlo aquel país que es el objetivo de la revolución. Aquel país que tiene la revolución puede imponer ese gobierno en otros países. Añadidos incidentes imperiales que hacen que esté la guerra de las ligas. Cuando la mayoría de las provincias del Sacro Imperio están bajo en manos de principios del imperio. Forzando al emperador a responder. Añadidos nuevos eventos que añaden sabor a la expansión de las ideas revolucionarias en Europa y en las colonias. Añadido o mejorado el árbol de misiones para Francia. Añadido un árbol de misiones para Brandenburgo y Prusia. Añadido un árbol de misiones para Alemania y el Sacro Imperio Romano. Añadido un árbol de misiones para Provenza, para Suiza, para los estados cruzados. Que son los caballeros Epiro, Chipre, Atenas y Jerusalén. Añadido misiones para Nápoles y dos Sicilias. Añadido misiones para Bohemia. Añadido misiones para el Papa. Las ideas de la revolución ahora se expanden a otras provincias. Un poco como le pasa a la reforma protestante. Se permite apoyar o ponerse a los revolucionarios. Y ver los desastres que sufren los países revolucionarios. Los jugadores van a poder provocar a los rebeldes para rebelarse. Con bastante fuerza extra a los rebeldes. El fervor revolucionario reemplaza las mecánicas del absolutismo para aquellos países revolucionarios. Es que son un huevo de cosas, tío. He añadido la unidad especial de la Guardia Revolucionaria para los países revolucionarios. Los países revolucionarios ahora pueden tomar la antorcha de la revolución del objetivo de la revolución. Es decir, quitar como que seas el líder de la revolución. Podemos declinar la Liga Hanseática como un incidente. Añadido un incidente que es el rey en Prusia. Añadido un incidente de que una unión personal de un vasallo se une al Sacro Imperio. Otro incidente es el del Papado y el Imperio. Otro incidente es la cuestión de Holstein. Otro incidente es Suiza y el Imperio. Otro incidente es la herencia de Borgoña. La herencia de Borgoña también se puede unir al Imperio. 21 misiones nuevas para Lübeck. Añadidos tratados de paz para expandir la revolución. Añadido un árbol de misiones para Sajonia con 16 misiones. Añadido un árbol de misiones para Saboya. Añadido un árbol de misiones para Génova. Añadidos las agendas de los estados al juego. Esto sí que me sorprende que no esté en el juego base, la verdad. Pero bueno. O sea, en el parche, quiero decir. Añadido o expandido el árbol de misiones de Bavaria. Añadido un árbol de misiones para Milán. Añadido un árbol de misiones para Hungría. Añadidos eventos del siglo XVIII con las Cerras de las Flores. Añadido un árbol de misiones para Países Bajos. Para Austria, para Serbia, para Florencia, para Italia, para Génova. Para Venecia, para Borgoña y para Provenza. Todo esto, chavales, con el DLC de Pago. Muchas son árboles de misiones, está claro que son en Europa. Pero, coño, trabajazo, ¿eh? Y, como he dicho muchas veces, el DLC es solo parte de lo que se viene con esta actualización. Buena parte de los cambios vienen con el parche gratuito. Vamos allá, parche 1.30 que se llama Austria. ¿Vale? El Jackson creo que han dicho que es 1076. Ah, no, que tiene 1076 entradas. El cam, el parche. Bueno, vas a intentar leer solo lo importante, ¿vale? Características gratuitas. Se ha rechazo el sistema de mercenarios. Totalmente. Ahora funciona un poco como en el Crusader Kings, más o menos. Aunque van apareciendo de forma procedural. Pero, bueno, los mercenarios no tienen que ver nada con lo que había antes. Se ha rechazo el sistema de los estados. Tampoco tiene nada que ver con cómo iba antes. Miraros el vídeo de los estados porque eso va a ser una absoluta locura para los nuevos jugadores. Se ha eliminado la corrupción de los territorios. Y se ha creado una nueva mecánica que se llama capacidad de gobierno. Los estados, los territorios comerciales y los territorios tienen distintos pesos en esta capacidad de gobierno. Y nuestro país podrá más o menos gestionarla, ¿no? Añade una mecánica de administración que te permite gastar progreso de reforma para incrementar la capacidad de gobierno. Interesante esto, que le den más utilidad al progreso de reforma de gobierno, ¿no? Que vamos a poder hacer más coyuntas con esto. Y, bueno, cambios de calidad de vida, tío, absoluta locura. Es que esto va a hacer que el EU sea tal gozada a la hora de jugar que vamos a flipar, tío. O sea, suave como la seda, tío. En fin, añadido un indicador de quién te ve como rival cuando escoges un rival. Añade una nueva opción para permitir a la persona que cambie de país múltiples veces. Aunque, claro, que te desactivan los logos. Las ciudades libres ahora estarán disponibles en el juego base. Esto es que están dando contenido de pago gratuitamente ahora a todos los jugadores. ¿Vale? No sé en qué DLC se introdujeron las ciudades de pago. No sé si fue con un art of war o con cuál fue. Pero ahora van a estar disponibles en el juego base de forma gratuita, ¿vale? Así que, bueno, contenido gratuito a go-go para todo el mundo. Las reformas de gobierno también son incorporadas al juego base. Es decir, ya no necesitarás ni tener Dharma ni Emperor para tener las reformas de gobierno. Esto significa, pues, que con Dharma y con Emperor vas a desbloquear reformas especiales. Pero van a estar disponibles para todo el mundo, ¿vale? Se ha rehecho la revuelta de los Países Bajos para incluir un desastre. Tres misiones nuevas para Bulgaria. Diez misiones para Franconia. Cuatro misiones para los educados franceses. Cinco misiones para Albania. Cinco misiones para Hanover, Brunswick, Ljungberg o Kallenberg. Y cuatro misiones para Hanover. Seis eventos sobre compañías de mercenarios. Ocho misiones gratuitas para estados italianos pequeños. Ocho misiones para Bretaña. Ocho misiones para Flanders y el Palatinado. Nueve misiones para el Palatinado. Hogera de las Vanidades, que es un desastre. Que adapta y añade una cadena de misiones para Florencia relacionada con Sabonarola. Un grande de Sabonarola, por cierto. Muy interesante estudiar la figura de este hombre. Añadida sabor para la revolución si salta en China, en Hindostán o en los Mogoles. Estado cruzado, gobierno único de Estado cruzado para Jerusalén. Se ha añadido también. Un desastre de la República Ambrosia Dorada para Milán. Que incorpora los eventos existentes, así como nuevos eventos. Así como eventos sobre el lanzamiento de los esforza. Y una potencial dictadura. Se ha añadido la religión usita, así como eventos especiales. Esto gratuitamente. O sea que guay. Añadidas los eventos de las guerras italianas. Que bueno, pues van a durar un tiempo y va a haber cositas. Nuevo gobierno de estatocracia junqueriana. Disponible para Prusia si se convierte en una república. Básicamente los generales son gobernantes. Se ha añadido un gobierno de dictadura militar. Como reforma y como un gobierno delegado. Los gobernantes reinan por toda su vida. Y el mejor general sucede al trono. ¿Vale? Añadido un evento de la conspiración Pachi para Florencia y para Toscana. Se ha añadido una reforma de gobierno llamada Parlamento de Protectorado. Y un gobierno delegado para la Commonwealth inglesa bajo Cromwell. Se ha añadido una reforma de gobierno de señoría. Disponible para las repúblicas italianas como Florencia, Boloña y Pisa. Que empezarán con esta reforma. Y permite a los candidatos dinásticos en las elecciones. Sin ningún tipo de penalización a los bonus de habilidad monárquica. Y también permite el matrimonio real. Nuevo árbol de misiones para Suabia. Que permite formar Suabia también. Nueva cadena de eventos relacionado con la herencia del trono napolitano en el siglo XV. Nueva reforma de gobierno para Austria. Perdón. Nueva institución. Esto es una putada que flipas, tío. Esto es una putada increíble, tío. Yo es que odio a muerte las putas instituciones, tío. O sea, no es que las odie. Entiendo que es un sistema para gestionar esto. No sé si era mejor la occidentalización, tío. Pero cuando pillabas la ilustración. Y era como se acabó. Ya no tengo que pillar más instituciones en lo que quiera decirlo. Y ahora meten otra puta institución, tío. Que es la industrialización. Y me voy a cagar en todo. No sé qué bonus da. No lo dicen. Vale. Pero bueno. Eso sale de 1750 en adelante. Supongo que saltará probablemente en Inglaterra o algún país. Pues muy modernizado, ¿no? Con muchas manufacturías. Carbón probablemente. Hornos. Ese tipo de cosas. Añadido una cadena de eventos relativos. Relacionados con el intento de restauración de la República Serena de Nápoles. En el siglo XVII. Añadidos mejores colores para los países revolucionarios. En sus banderas. Añadidos los privilegios de estados para el juego. Ya digo, en los estados es una absoluta locura, ¿vale? O sea, esto lo tendréis que ver tranquilamente cuando probéis el juego. Añadidos eventos para Francia que hacen que aparezca el Ducado de Alençon. Tras de conquistar la provincia. Añadido una rueda de misiones para Croacia y Ragusa. Añadida misiones para Dismarshen. Romper las cadenas. Son misiones muy comunistas. O sea, si a alguno le hace especial ilusión jugar con comunistas en el EU4. Pues que pruebe Dismarshen, que está bastante guapo, ¿vale? Añadido cadena de eventos relacionados con romper entre Sajonia y Turingia. Añadido una cadena de eventos del papado Borgia. Relacionado con la elección de Rodrigo Borgia. Y su carrera como el Cesare. ¿Vale? Añadidas tres nuevas misiones para las repúblicas del Sacro Imperio. Una relacionada con convertirse en emperador. Cosa que de otra manera es imposible para las repúblicas. Añadidos dos eventos históricos relacionados con los judíos de Selanik. Se ha rehecho el tema del ejército negro. Así que va a ser una compañía mercenaria. El modo observador ahora da acceso a Ledger. Aunque esté bloqueado limitado. 15 nuevos eventos. Se han desbloqueado para todo el mundo. Que solo están disponibles con Art of War. Se ha optimizado el rendimiento de los eventos de la monarquía hindú. Que dan problemas de rendimiento por algún problema. Se han añadido nuevas interacciones de vasallo para todos aquellos que tengan Golden Century. Para bloquear o permitir a los vasallos tener crecimiento colonial. No sé por qué dan esto con Golden Century y no con Quest of Paradise. Pero bueno. Ahora podremos bloquear que nuestros vasallos dejen de crecer colonialmente si queremos. Nuevo tipo de unidad que son los marines. Que básicamente desembarcan muy rápido. Pero solo podemos tener algunos. Y hay que tener Golden Century o Rule Britannia para tenerlos. Así que mejoras a los que tienen Golden Century. En las naciones personalizadas ahora pueden establecer como quieren que se vean sus unidades. Con los Sprite Packs. Ha añadido un Macro Builder de Estados. Que nos deja gestionar mejor los estados. Y ha añadido un botón de ir a la provincia en los eventos. O sea cuando nos sale un evento relacionado con una provincia sale un botón de ir ahí. Y apareces ahí ¿no? O por ejemplo cuando sale una institución ¿no? Sale una institución ir ahí. Y vas directamente donde está la institución. Típico cambio de calidad de vida que mola mogollón. Y es que estas son las triunfaditas de este parche. Lo digo de verdad. Esto es típica cosa que mola un montón. Y los impuestos de guerra ahora son un activador. Que cuesta dos puntos de poder militar durante un mes si estás en un guerra. O sea básicamente tú los activas o los desactivas. Revolca o sea cambio a esto ¿no? Y en fin un montonazo de cambios pequeños que no me voy a poner a mentar. Básicamente hay una serie de cambios a las compañías comerciales alucinantes ¿vale? Tú si eres china por ejemplo y conquistas Europa puedes establecer ahí una compañía comercial en Europa. Han cambiado radicalmente los estados. Han cambiado radicalmente el cómo gestiona tu país el territorio. Han cambiado radicalmente los mercenarios. Y hay muchísimos cambios de calidad de vida. Este es un pedazo de parche chicos. El parche es jodidamente increíble. Ya no sé qué tal va a estar la expansión. Tengo ganas de probarla. Pero el parche tío. Absoluto. Absoluta delicia. O sea esto es un sueño húmedo cumplido para los fans de Europa en el Slaves 4 ¿eh? En muchos aspectos. Lo digo totalmente en serio y sin modo fanboy activado. Porque de verdad que pienso que hay muchos cambios que son muy muy positivos. Por cierto voy a mencionaros una cosita. A ver qué pensáis. Esto quizá tendría que haberlo mencionado al principio del diario desarrollo. Y es un comentario que ha hecho Johan en un post. Que es... No lo voy a encontrar ahora ¿no? Aquí el futuro de EU4 tras Emperor. Ha dicho Johan que tienen proyectos de seguir expandiendo EU4 tras Emperor. No significa concretamente que vayan a hacer más DLCs. Puedes simplemente que hagan parches o cualquier parida ¿vale? O sea es una respuesta muy ambigua. Pero lo que sí que nos dice es que EU4 no acaba con Emperor. En cualquier caso veremos algo más del juego. No sé realmente si será un parche gratuito estilo Ion Century para Crusader Kings 2. No sé si será más DLCs. Pero bueno. Una respuesta ambigua. Como lo podríamos esperar de un desarrollador de otra forma ¿no? Quizá. Y nada más. Muchísimas ganas de echarle el guante chicos. Así que nada. Deciros que este sábado estéis muy pendientes ¿vale? Nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.